En un calzado de las estrellas de Hollywood se ha convertido la empresa de la marca Nisolo, ubicado en el distrito trunquillano de Porvenir. Esto luego que la actriz y activista Emma Watson posteara sobre el uso que hace de una de las sandalias fabricadas por unos expertos del calzado de la ciudad de la eterna primavera. La satisfacción de darnos cuenta que una persona tan famosa haya podido adquirir productos y de reconocimiento ella misma con sus propias palabras de las cosas que se están haciendo. William Ulloa, representante de esta empresa, mostró el proceso de fabricación de su calzado femenino, en especial de las sandalias que calzó la joven actriz que interpretó a Hermione en la saga de las películas Harry Potter. Este calzado elaborado de cuero fino puede llegar a valer unos 160 dólares. Este es el modelo, es un modelo, le llamamos nosotros aquí modelo sandalia romana. Esta es la sandalia que eligió ella, y esta es una sandalia también muy sencilla, pero muy cómoda. Todo es hecho a base de cuero trunquillano. Casi un centenar de trabajadores se dedican a producir unos 7 mil pares cada tres meses. Ulloa admite que la producción aún no alcanza la demanda, y es que los pedidos a nivel internacional se realizan en su mayoría por internet. Los enviamos directamente a los Estados Unidos. Tenemos una oficina donde se hace la recepción de todos los productos, y también una tienda, entonces y de ahí se vende todo por internet. Y es allá donde se ha adquirido el producto para Emma Watson. Está seguro que la mención hecha por Watson, quien resaltó el desarrollo sostenido de su empresa, les traerá nuevos pedidos, incluido el de famosos. ¡Gracias!